hola buenas tardes gracias por conectarte a cocinando con claudia esta tardesita de sábado son las 4 de la tarde aquí en carolina del norte y hoy le tocó el turno a las mollejas de pollo ya sé que es bien raro comer mollejas que no todo el mundo le gusta pero son un manjar de los dioses las mollejas de pollo se las voy a mostrar lo único que hice avanzando el vídeo fue a ponerlas a coser la molleja es dura es dura para cocinar o si dura para coser entonces la puse a hervir solamente con sal no le puse nada aquí a la olla porque todo lo que le va a dar sabor en sí es lo que le vamos a poner ahorita el guisado la molleja ya está suave déjenme les muestro con un tenedor las mollejas ya están suaves aquí está déjenme agarrar esta mollejita está súper caliente aquí está ya está suavecita ya 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 entra bien con el tenedor no se bota cuando la voy a cuando tratas de poner el tenedor y rebota como si fuera pelotita de goma todavía está cruda aquí ya está si te gusta más suave que se esté desbaratando déjala hervir más yo la dejé aquí en agua con sal hirviendo por 30 minutos y ya suficiente las voy a hacer a la mexicana me voy a comer esto porque se me está cayendo la saliva del antojo y sirve que la probó que tal está de sal buena buenísima de hecho así como está no necesita nada más perdón que tenía la boca llena ingredientes lo vamos a hacer a la mexicana es a la mexicana por los colores de la bandera verdad verde el chile y el cilantro blanco la cebolla es media cebolla mediana tres dientes de ajo cuatro jitomates roma de esos chiquitos fueron cuatro y el chile ya nada más le puse un chile porque es bastante picoso así que vamos a empezar acá ya tengo la cacerola donde las voy a guisar con un poquito de aceite para sofreír la las verduras y los voy a saludar para ya ponerme a hacer el vídeo hola buenas tardes soy claudia santamaría me presento para los que no me conocen muchas gracias por conectarte a este vídeo cocinando con claudia vamos a hacer unas ricas ricas porque a mí me encantan mollejitas de pollo unas mollejas de pollo este fácil rápido sencillo a la mexicana lo único que te va a tomar un poquito más de tiempo es lavarlas limpiarlas porque si hay que limpiarlas bastante bien para que no huelan feo a veces traen todavía un poquito de la piel por dentro de por dentro de la molleja traen un poquito de la piel de pues supongo que la bolsa del estómago del pollo verdad hay que quitarle todas esas partes y cortarla yo la corto o la pico en crudo se me hace mucho más fácil las corto con una tijera y ya las pongo a hervir solamente con sal porque el sabor se lo voy a dar cuando la guiso si quieres las puedes poner a coser enteras y ya que estén cocidas las picas con un cuchillo como se te haga más fácil es lo más tardado en la limpieza y la cocida de las mollejas el guisarlas ya es rapidísimo vamos a empezar voy a poner aquí el teléfono para que puedan ver bien con lo que estamos haciendo como les digo ya se está precalentando mi cacerola voy a poner flash y se me hace que ustedes van a ver mejor se apagó la luz como se ve mejor con luz o sin luz es que con luz se refleja ahí como las ollas están como espejitos se refleja mucho la luz o que la voy a apagar creo que se ve mejor sin luz díganme muchachos muchachas como como se ve mejor ya se está precalentando aquí mi aceite como uso aceite de semilla de uva no necesita estar caliente para cocinar no va a saber feo no va a saber aceite crudo va a estar bueno y voy a empezar lo primero que voy a poner es la cebolla nada más la voy a sofreír si acaso un minuto que se ponga un poquito transparente ahí está la cebolla es lo primero que vas a poner que se sofría junto a mi cuchara esta me robaron la cuchara aquí está saque una molleja se me olvidó ahí está solamente un poquito de aceite para sofreír la cebolla quiero que vean bien sin luz ya me dijeron ya pude leer ahí un mensaje que dice que si no si yo también sé que si no se ve mejor porque el reflejo de como la luz está aquí en la campana aquí arriba entonces se refleja en la olla y siento que quita visibilidad ok ahí está vamos a sofreír un poquito la cebolla después voy a y ya empieza a leer cuando huele la cebolla que huele sabroso ya ya este ya empezó a soltar sus sabores sus nutrientes vamos a ponerle el chile el ajo fueron tres dientes de ajo y el jitomate cuatro jitomates bueno voy a de generar una miniatita ahí así como para que se se zancoche un poquito el ajo y el chile empiece a a soltar sus aceititos su picosor su sabrosura ahí está se está sabrosiando aquí bien rico la cebolla con el chile vamos a ponerle el jitomate cuatro jitomates roma finamente picados si no eres tan buena para picar jitomate y no te quedan tan finos no te angusties de todos modos se van a desintegrar aquí cuando los cocines con las mollejas que se cocinen un poquito el jitomate tiene que empezarse a para empezar cuando ya está sazonado va a cambiar de color cambia de color y cambia su textura aquí todavía se ve muy fresco muy enterito lo que voy a hacer para acelerar su proceso de cocción es voy a tapar la olla mi cacerola la voy a tapar está bien picoso me está ahogando el chile la voy a tapar para acelerar su proceso de cocción un minuto tal vez tal vez dos mientras eso sucede dejé sin picar el cilantro porque dije voy a tener tiempo y no quiero tener tiempo muerto en el vídeo así que vamos a picar el cilantro le quité lo más los tallos más gruesos a los quité y solamente pica lo que te quede finito pero no no así como para tacos que es un un corte mediano cuando piques cualquier hoja sea cilantro perejil menta epazote tienes que ser precisa con el corte que hagas para que no te vayas de reversa de un ladito y del otro porque entre más veces le pases el cuchillo más rápido se va a oxidar y estás perdiendo los tanto el aroma como los nutrientes el sabor de la hierbita que estás picando ya terminé de picar el cilantro ya no tengo nada que hacer vamos a ver cómo va el jitomate a ver cómo esta cocción que tenemos acá platiquenme a ustedes les gustan las mollejas alguna vez las han probado a lo mejor no se les había ocurrido probar mollejas de pollo ahí está el jitomate empieza a cambiar de color le voy a subir un poquito lo tengo a temperatura mediana le subí un poquito y empezó a soltar su jugo ya el aceite el poquito aceite que le puse al sartén ya se desapareció ya la cebolla y el jitomate ya absorbieron ese aceite es lo que les va a ayudar a que se sazonen bien que se sofrían es un sofrito sencillo no necesitas que se te desbarate no necesitas que se haga puré así como está ya empezó a soltar su jugo el jitomate y cambió de color vamos a agregar las mollejas yo no uso el agua de las mollejas pero si cuando las estoy pasando lo que se queda en la cuchara es lo que va a tener las mollejas ya están cocidas solamente las limpie y las puse a hervir con agua con sal y es todo las voy a empezar a pasar así nada más el poco líquido que se alcanza a capturar en la cuchara es el líquido que le vamos a poner porque estas mollejitas a la mexicana no son caldosas quedan pues si como un guiso secas espesas tal vez un poquito jugosas o sea si no quedan secas 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 como si fuera que 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 comida seca como si fueran papas fritas que son secas verdad pero tampoco quedan caldosas que tienen que quedar así como como guisadas un guisado saben la textura de un guisado verdad déjenme mezclar y esto es pura sabrosura unos taquitos de hecho las puedes se comen con tortilla verdad las puedes acompañar con un arrocito blanco un arrocito rojo o las puedes usar para hacer quesadillas yo me acuerdo ahí en Tepozzotlán en el mercado en los puestos de quesadillas siempre había quesadillas de molleja en algunos lugares en algunas salidas del metro cuando venden tacos así de guisados hay tacos de molleja si aunque suene raro extraño para algunas personas tal vez nuevo nunca se te había ocurrido comer las mollejas de pollo así guisadas son deliciosas por lo menos a mí me encantan las mollejitas y vamos a mezclar otra vez creo que me voy a quedar corta de jitomate déjenme colarlas porque me está estoy sufriendo hay bastantes todavía pero no quieren salir voy a usar una coladera para tirarles toda el agua y poderlas servir rápidamente porque ya están ya terminamos nada más necesito que se que se sabrosien ahí con esa con ese guisado de jitomate y cebolla para que agarren sazón y me estoy tardando la verdad es que a cucharazo me iba a tardar mucho aquí está aquí tengo ya las las mollejas ya las colé y terminamos ahora sí solamente hay que dejarlas que se sazonen aquí con el jitomate está bien no va a quedar tan 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 como se dice tan pobre de jitomate si está bien tienen bastante cebolla el chile ya ya mezclando así está bien está bien distribuido o sea no le hace falta jitomate si a ti te gustaría con un poquito más de jitomate está bien si tú las haces diferente compártenos tu receta cómo las haces tú y ahorita van a va a seguir soltando juguito esto que tenemos aquí la voy a tapar y ya nada más por último le voy a poner el cilantro y lo voy a dejar a a fuego bajito que se sazonen bien que se terminen de cocinar con él con todas las verduras y el cilantro por unos tres minutos más fácil en la mano se me quedó pegado todo el cilantro ahí ya ahora sí vamos a tapar la vamos a dejar ahí por fuego en fuego bajito tres minutos lo voy a bajar la válvula para que se conserve todo el calor aquí adentro y la tengo a fuego bajito ya le puse lo más bajito mientras pasan esos tres minutos esta es toda la receta ya nada más la sirves como a que más te guste con un poquito de arroz con unos frijoles refritos así solita en tacos la manera como más más te guste a ti es todo esa es la receta completa de las mollejas a la mexicana ahorita en lo que pasan esos tres minutos y puedo yo servirme un plato para compartir con ustedes los voy a saludar están muy cerca a ver si no quiero que se me quemen ven que está saliendo mucho vapor es porque está muy caliente mío ya voy a destaparla para que se salga un poquito el vapor ok ahora sí y le voy a bajar otro poquito a pesar de que ya está bien bajito más fácil y voy a preparar mi plato para servirme y mostrarles que ricas quedan estas mollejas este guisadito un guisadito muy casero muy hogareño platícame si tú las haces de una manera diferente o como es tu manera favorita de comerlas si es que las has comido si es tu primera vez también comparte aquí en la cajita de abajo de los comentarios si te está gustando el vídeo ayúdanos a compartir estoy preparando mi plato nada más ya para servir ok en lo que pasan esos tres minutitos que se termina su proceso de cocción las voy a saludar ya tengo listo mi plato voy a leer los mensajes que tenemos muchísimas gracias les mando un abrazo a las 47 personas que están conectadas voy a leer los comentarios que tienen en lo que se terminan de cocinar ya está nada más no estoy perdiendo el tiempo solamente quiero que se terminen de cocinar carla andrade castilla desde guatemala dice hola hola carla te mando un abrazo marta tovar buenas tardes hermosa claudia que ricas y es que ricos guisos gracias te mando un abrazo marta quien más reina garcía que está haciendo mollejas de pollo reina quien más que andy barrera je bonita tarde claudia saludos cordiales desde guadalajara jalisco te mando un abrazo hasta guadalajara candy gracias por estar aquí marta tovar y sé qué guapa amiga gracias igualmente marta candy dijo que rico reina garcía hola buenas tardes aquí estoy mirando la siempre gracias reina ayúdame a compartir te mando un abrazo dice saludos a jehová o saludos que jehová la bendiga amén gracias reina igualmente carla andrade dijo sin luz y ya por eso pagué la luz elisabeth también dijo sin luz miguel moreno sin luz todos sin luz qué bueno que me que me contestaron bueno se alcanzó a leer un mensaje por eso pagué la luz tan ya dijo hola hola hija cómo estás te mando un abrazo maría juárez hola cómo estás hola maría muy bien gracias a dios coco ochoa una pregunta tengo curiosidad de que aceite es mejor el de uva o el de aguacate el que a ti te guste coco con el que te acomodes mejor les digo yo no soy nutrióloga y la verdad es que no yo cocino con los dos de hecho el de aguacate aquí tengo lo uso para las ensaladas este me gusta comerlo en crudo el aceite de aguacate y el que uso para cocinar es el de semilla de uva el que a ti te guste más dice si queda un sabor o olor a la comida dame tu punto de vista a buenas mi punto de vista el de aguacate yo lo uso en crudo para las ensaladas o cuando voy a así cuando cuando hago cualquier cosa que quiero poner aceite crudo el de aguacate y para cocinar el de semilla de uva maría juárez buenas tardes buenas tardes maría aguilar jazmín buenas tardes aguilar jazmín elisabeth aldama no sé qué es las mollejas son eso es una es una parte de la de las vísceras del pollo de hecho es la bolsita del donde es la parte donde se guarda la bolsita del estómago del pollo maría juárez hola a mí me gusta las me imagino que las mejitas verdad carland no he probado porque se me hacen muy duras pues ya cuando las cocinas quedan muy suaves carla quedan muy ricas tenemos que te invito a que las pruebas quedan muy muy sabrosas maría juárez a mí me gusta verte gracias maría te mando un abrazo lucrecia tostado muy delicioso carla andrada dice se ven de lis claus se me antojó animata animata cocinar las carlas estoy segura que te van a gustar más o menos tarde lo que les dije al principio son 30 minutos de cocción para que queden suaves geraldini dice se ven ricas gracias geraldini marta caudillo wow me encanta como cocina más porque usa los mejores sartenes del mercado así es es como el roll choice de la cocina esta marca ya sé que el que es perico donde quieres verde y a veces cocinamos hasta en una lata pero si si tienes unas buenas herramientas por supuesto que te facilita y bueno está bueno que te gustan mis sartenes marta dices son muy deliciosas y las había guisado y son muy ricas ya las había guisado dijo a marta que ya había guisado las mollitas rosario aguirre que rico yo lo comería con arroz blanco y papitas fritas bien al estilo peruano verdad rosario maria juarez hola cómo estás a candy barrera dijo compartido muchas gracias dice reina garcía esos son real prestige y mis sartenes mis utensilios de cocina son de la marca royal prestige carla loaiza dice de dónde es amiga saludos para ecuador te mando un saludo hasta ecuador carla yo soy mexicana soy del estado de mexico y vivo en carolina del norte marta caudillo y en esa soya se conservan todos los nutrientes así es los nutrientes y el sabor son fabulosas dijo marta pues ya terminamos bueno hay más saludos pero ya ya son los tres minutos gloria palma y ses a salidos de los ángeles me encantan tus recetas gracias gloria te mando un abrazo hasta los ángeles viviendo muchos años maria soledad dijo hola carrico irma león cocinas delicioso claudia te felicito eres muy bonita muchas gracias irma te mando un abrazo y terminamos ahora sí con los mensajes vamos a ver y ya está miren nada más que delicia huele riquísimo aquí mi cocina le voy a pagar y vamos a servir le voy a mezclar para que se integre bien el cilantro por todos y el jitomate ya se desbarató quedó un poquito de jugo en el fondo de la cacerola de lo que salto el jitomate y con eso es suficiente porque la verdad es que este guisadito así es seco no queda caldoso y saben que no le provee la sal ya ni modo bueno las mollejas estaban buenas de sal tal vez ahorita con el jitomate me hizo falta sal bueno hasta el mejor cazador se le va viva la liebre me faltó probarlo de sal vamos a servir y vamos a probar ya para terminar el video para aterrizar y miren ahí ahí escurre el juguito de esta delicia de mollejas unos taquitos de mollejas unas quesadillas de mollejas ya con eso es suficiente así quedaron y dice mi teléfono que la batería se está agotando por eso se apagó el flash ahí están las mollejas aquí está como quedan ya en el plato con todo su caldito vamos a pasarlas para acá y las voy a probar perdón se me cayó la tapa no se asusten todos bien voy a tapar mis mollejas para que se conserven calientes y pues nada más para compartirles que tal están las vamos a probar muchísimas gracias por haberme acompañado en este video te pido que si te gustó esta receta me ayudes a compartir estoy esperando a que se enfríe un poquito miren están súper suaves ahí está suavecita no agarré nada de jitomate bueno ya tiene el sabor en sí el sabor ya está integrado vamos a probar a ver si no me quema la foto de veras maría huárez gracias por recordarme oh por dios que ricura la foto pal face ayúdenme por favor con unas caritas felices déjenme ver que no se vea hoyo ahí que se vea todo bien distribuido ahora sí es que en el lente se ve diferente una, dos, tres muchas gracias por su paciencia por ayudarme a compartir me encantaría que estuvieran aquí cerca para que compartiéramos un taco de mollejas están riquísimas déjenme agarrar un poquito de chile si pica y ahorita que demuerde ese chile estoy segura que va a picar más aquí está miren nada más que delicia de veras que si están deliciosas y si ahorita que le mordí al chile está picoso si dali sanari perdón si dali sanri dice buenas tardes desde mexico soy nueva bienvenida si dali te mando un abrazo maría juárez fue la que me dijo la foto gracias por recordarme mira ya ves si están pendientes de todo muchas gracias reina garcía acá les puso cuando las cocinó no mire solamente agua con sal solamente las puse a servir en agua con sal algún otro mensaje guadalupe chávez saludo señora claudia como siempre bien sabroso lo que guisa muchas gracias guadalupe te mando un abrazo carla andrade me gustó hoy si caché el en vivo gracias carla que bueno que estás aquí dice saludos claudia bendiciones igualmente gracias ahora sí que la última y nos vamos la última probadita ay esas que tienen así como ese nervio blanco no sé qué es me gusta mucho parece como cartílago está muy rica buenísimas perdón que no puedo hablar con la boca llena les mando un abrazo nos vemos en el próximo video si te gustó te pido que me ides a compartir Luis Amparo dice no se puede ver el video desde el principio solo se ve el final ya estoy terminando no sé que así es por eso Luis Amparo ahorita que le ponga finalizar se va a compartir el video completo muchísimas gracias por haberme acompañado les mando un abrazo nos vemos en el próximo video y que tengan un delicioso sábado por la tarde bye